Una vez coloco el receptáculo en lugar seguro, el receptáculo es donde se va a depositar el semen una vez que se incluye, y entonces enseguida empiezo a colocarlo extendiéndolo hacia abajo. Y ahí está. Entonces claro, ustedes saben además que la forma de tiene va a variar, hay unos que son inclinados hacia atrás, otros son inclinados hacia arriba, hay otros que están de ladito, y finalmente esto que están viendo es una erección grado 4. No significa que está duro, así le hacen, si yo lo empujo, si yo lo empujo, pues literal, porque hay unos que así lo hacen, hacen la siesta para probar, bueno pues ahí está. Entonces que sucede enseguida. Inventos del futuro. ¿Cuándo me compro? ¿Cuándo me ven mejor? ¿Estos? 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 No, no, los de arriba güey. ¿Cuáles? ¿Estos? Sí, esos güey. Y ahora güey si le quedan a todo Twitter. Ya está. Cuando viene el toro. Ahí viene el toro. Cuando sales con tus amigas. Me patina más de lo que tú maquinas, tu maldita madrina. Tengo un flow que me lasa, una gorra grasa y uno pedale nuevo. Tu compa es el Malacopa. Malacopa, 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 Malacopa. ¿Quieres el Malacopa? ¿Tú? ¿Tú? Para TikTok güey. ¿Yo soy el Malacopa? ¿No se supone que era el allá? Tu novia fresa. Estoy hasta la madre de que digan que mi novia es white sican. Amor, ¿tienes efectivo? Es que no es de tan americano. Cuando no encuentras al del Bonays. Yo, ¿dónde estará el de los Bonice? El de los Bonice. Fiestas de la Rosa de Guadalupe. Nadie, yo en la peda. Oye, está del uno tu reventón. Qué bueno que nos escapamos de la secundaria. ¿Y si vemos porno? Cines del futuro. Cuando pides una cubeta de chela. Cuando tu novia quiere salir. Amor, voy a salir con mis amigos. Ahorita regreso, ¿ok? Ay, ¿qué quiere este güey? ¿Qué? ¿Seguro? ¿Sabes? Creo que mis amigas me cancelaron. Mejor me quedo aquí contigo. ¿Cuándo vas a la Ciudad de México? Pues está todo muy estérico. Consejo del día. Consejo del día. Si eres prieta y eres criada, no eres fresa. Eres tomarindo. Cuando se te acaban las tortillas. Ale. No traigo. No sé. Que no traigo. Hijo de tu. No traigo, mira. Ay. No me los dentiste todo. ¿Viste? A ver, el otro. Acá. Tampoco está vacío. Que la. Ay. No traigo. No, 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 no. No, no, no. Ya la tengo vendida. Tu nariz. En la. Pues miras. Cuando la niña está triste. La niña está triste. Que tiene la niña. Cuando llega la justicia. Necesitamos a la justicia. Efectos especiales. Cuando sales de fiesta. ¿Cómo se fue? Te portas bien. Yo siempre me porto bien, mi abuelo. Chinga, meita. Qué suerte que. ¿Cómo llegó? No me veo tan pedo. Si un policía me paraba. Y me decía. ¿Estás bien? Yo le puedo decir. Oficial. Ando para mi salud. Ando chido. Ya voy pa' mi casa. O me veo muy pedo. No. No. Te veré. Te extrañé. El señor ligador. Yo soy bien linda. Tengo un lindo corazón. Oye. Estás bien buena. Lo que sea. 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 Te está calentando la monda. Se toparon kilos de toco. Tu compa es galán. ¿Estás casada con este? Mi papá no me deja tener novia. Mi Mauro te lo pierdes. ¿Me puedes invitar a un raspado? No pues. Pero pídemelo. Mañana me lo pagas. Destapadores del futuro. Cuando te duermes en la fiesta. ¿Qué onda? El primero que se duerma ahorita. Se lo va a llevar la... Le vamos a quitar la ceja. Toda la ceja. Le vamos a quitar un cacho de cabello. Y se lo vamos a pintar amigos. ¡Ojo! ¡Ojo! Una ceja. Le vamos a quitar la ceja. Se lo va a llevar la... Se lo va a llevar la... Se lo va a llevar la santísima... El primero que se duerma ahorita. Va a valer... Así quedamos sin ceja. Así quedamos sin ceja. A ver, enséñale tú tu ceja. Quítate, quítate, madre, uña. Mira que le habían... Le quitaron una ceja. Al que les voy a enseñar le quitaron ceja y pelo. Mira. ¿Qué pasa con eso, güey? Eh, racita. Esperemos que les haya gustado mucho este video, razona. Les mandamos un saludo a todas las familias, a los novios, a las parejas. A todos los que ven los videos de los salvos. Exacto, razona. También mándenos, perdón, mándenos sus videos También mándenos sus videos A nuestras cuentas personales Porque son los que a veces publicamos también No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, pórtense bien Y bye